Y previo a esta reunión y a estos anuncios realizados hoy por el mandatario, la Presidencia de la República dio a conocer la destitución del Mayor General Eduardo Sánchez como Director General de la Policía y la designación del General Eduardo Alberto Ten al frente de la Institución del Orden Público. Nuestra compañera Camila Pérez Gutiérrez en el siguiente reporte nos hace un recuento de hechos violentos con pérdidas de vidas que ocurrieron durante la gestión del ahora exdirector de la Policía Eduardo Sánchez. Veamos. Durante la rueda de prensa de este domingo en el Palacio Nacional, al presidente Abinader se le preguntó sobre la destitución de Eduardo Sánchez, a lo que el mandatario respondió calificando la decisión como normal. Y valorando la actuación del ahora exdirector de la institución del orden. En todas las instituciones de gobierno, incluso privada, siempre hay cambios por las circunstancias. El general Eduardo Sánchez se desempeñó como una entidad con transparencia y había momentos en que ya hay que hacer cambios como se hacen en todas las instituciones, no por ningún hecho específico, sino por cambios que tienen que hacerse. Sin embargo, la gestión de Eduardo Sánchez fue criticada por diversos sectores y por la gente de a pie, especialmente por los casos en los que miembros de la policía quitaron la vida a civiles en diferentes hechos de sangre. Entre estos hechos se encuentra el de la pareja de esposos cristianos evangélicos que regresaban a Santo Domingo desde Villa Altagracia. Elsa Muñoz y Joel Díaz fueron asesinados cuando supuestamente fueron confundidos por asaltantes dedicados a robar motores en Bonao. Por el caso, hay varios miembros de la institución en prisión preventiva. El 10 de agosto pasado, en San José de Ocoa, se registró otro incidente en el que perdió la vida el abogado Raimeni Alexis Castillo, cuando al agente se le disparó el arma cuando intentaba neutralizar al togado, golpeándolo con una pistola en la cabeza. El pasado 1 de junio de este año, el joven Delfín Sabina fue impactado por un disparo que le cegó la vida, mientras huía de una patrulla policial, tras esto sin rumpir en un teteo en pleno toque de queda. Los familiares de la víctima describieron el accionar de los agentes como asesinato. El 28 de mayo pasado es otra fecha violenta que marcó la gestión de Edward Sánchez. Dos rasos policiales fueron suspendidos luego de ser... ...Rosado, contra quien un raso de la policía fuera de servicio disparó quitándole la vida. Este hecho generó fuertes reacciones de diferentes sectores de la sociedad, y nuevamente volvieron a surgir los pedimentos de destitución del mayor general Edward Sánchez, que hoy se hace realidad. Es prioridad la dignificación de los recursos humanos para que esto se traduzca en mejora de la calidad del servicio policial. Camila Pérez, CDN. Camila Pérez, CDN Gracias por ver el video.